Qué frío es nuestro mar, ¿verdad? Cuando uno se mete al agua tiene ese momento que es como... Pero una vez que se acostumbra, es un mar delicioso. ¿Por qué es frío nuestro mar? Seguramente, todos recordamos que en el colegio nos enseñaron por qué el mar de nuestra costa era tan frío. Por la corriente de Humboldt o corriente peruana. Fue justamente Humboldt quien observó que grandes masas de agua helada proveniente del polo son las que hacen que nuestro mar tenga esta temperatura y también tenga la enorme riqueza que tiene esa diversidad de especies. Alexander von Humboldt nació en 1769, hace 250 años. Fue un explorador, geógrafo, astrónomo, naturalista, alemán. Considerado el padre de la geografía moderna universal. Pues bien, Humboldt también llegó al Perú. Y aquí dejó una gran huella que el día de hoy vamos a conocer. Soy Norma Martínez y esto sucedió en el Perú. ¡Gracias! 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 Es un prototipo de un hombre ilustrado, viajero romántico, un hombre moderno. Un hombre que hace de su biografía su propia obra de arte. La forma como él se presenta, como esta persona que viene a organizar la naturaleza del nuevo mundo. Si bien Humboldt es un hombre del siglo XIX, más parece un hombre del renacimiento. Él pretende abarcarlo todo. Es un científico bastante integral, porque le interesa la atmósfera, le interesa los movimientos sísmicos, le interesa la minería, le interesa la botánica, le interesa la medicina. De Humboldt se ha dicho que es el descubridor científico del nuevo mundo, el segundo Cristóbal Colón. Humboldt entra en un momento en el cual ya Europa tiene una imagen de América y que Humboldt contribuye a delinear mucho mejor. Del dorso de los Andes, rodeados de ruinas de un pueblo sabio e industrioso, nuestros ojos buscaban esas islas afortunadas, donde existen todavía esa inocencia de costumbres, esa energía de carácter que los europeos han destruido aquí. Frédrich Wilhelm Heinrich Alexander, varón von Humboldt, más conocido por todos como Alexander von Humboldt, nació en Berlín, el 14 de septiembre de 1769. Berlín era por entonces la capital del reino de Prusia, lo que hoy es Alemania. Nació en el seno de una familia noble y acomodada. Su padre había sido oficial del ejército prusiano, Alexander George von Humboldt, amigo de Federico el Grande. Y su madre, María Elizabeth Colomb, heredera de una cuantiosa fortuna. Alexander tuvo un hermano mayor, Wilhelm Guillermo, quien fue un destacado lingüista. La madre de ellos tenía la idea de que ambos hijos iban a ser funcionarios del Estado. Wilhelm habló más de 20 idiomas. Es un lingüista bastante reconocido entre lingüistas en Alemania, por ejemplo, y estudió idiomas también, idiomas locales de América Latina. Su hermano Alexander le enviaba informaciones sobre los idiomas indígenas de los que él escuchaba y Wilhelm se puso a analizarlos. Hay muchos colegios en el mundo que llevan el nombre de Alexander von Humboldt. Y esto es curioso porque ni Alexander ni su hermano Guillermo asistieron a un colegio, sino que fueron educados por preceptores, es decir, por profesores particulares. Uno de los preceptores importantes en la vida del pequeño Alexander fue sin duda el viajero e historiador Joaquín Campe, quien había escrito una historia del descubrimiento y la conquista de América. Seguramente fue él el primer contacto que tuvo Alexander von Humboldt con nuestro continente, con la naturaleza americana y con nuestro país, el Perú. ¿Por qué? Porque Campe había leído a los cronistas como el Inca Garcilaso de la Vega y se sabe que Humboldt también leyó en algún momento de su vida los comentarios reales. Él pasó mucho tiempo, por ejemplo, en los jardines que pertenecían a la casa donde vivía para buscar plantas y tuvo un profesor privado que le explicó cómo categorizar esas plantas. Estamos en el colegio peruano-alemán Alexander von Humboldt, una de las instituciones más representativas e importantes de la colonia alemana en el Perú. Fue fundado en 1872 con el nombre de Instituto de Lima. Más tarde se cerró, pero en 1952, después de la Segunda Guerra Mundial, reabrió sus puertas ya con el nombre de Alexander von Humboldt en homenaje al sabio alemán. Humboldt estudió finanzas, comercio y más tarde minería. En 1790 realizó su primer viaje de reconocimiento mineralógico bajo la dirección del destacado naturalista alemán George Forster. Viajado con James Cook por todo el mundo, pero estaba de vuelta, era más viejo que Humboldt, y viajaron juntos a Inglaterra y a la vuelta pasaron por París pocas semanas después de la Revolución Francesa. Y eso creo que fue importante para Humboldt, porque esas ideas de la Revolución Francesa los tuvo en mente para toda su vida, creo, ¿no? La igualdad entre las personas, derechos humanos, esos conceptos. Humboldt frecuentó un selecto grupo intelectual, entre los que destacaba el célebre escritor alemán Johann Wolfgang von Goethe. En 1796 falleció su madre, y los hermanos Humboldt heredaron una inmensa fortuna. Lo primero que hizo Alexander fue viajar por toda Europa, y cuando llegó a París, adquirió los mejores instrumentos de medición. Humboldt es uno de los primeros viajeros que utiliza extensamente un instrumental muy variado. busca medir la presión, la temperatura, se agencia en el viaje de un conjunto de instrumentos modernos, calibrados, de alta calidad, que es lo que le permite a él formar una suma extensa de relevancia fáctica. Él necesita observar la naturaleza midiéndola. En París, Humboldt también conoció al médico y botánico francés Aimé Bonpland, quien se convertiría en su inseparable compañero. El destino original del viaje de Humboldt y Bonpland era África, pero al frustrarse, marcharon a España para solicitar permiso de dirigirse a Hispanoamérica. Humboldt obtuvo el permiso de realizar una expedición con fines de investigación científica de manos del rey Carlos IV. Humboldt pasa por España y tiene los contactos diplomáticos y personales cortesanos, y entonces ocurre algo muy insólito, es que le dan no solamente el permiso para venir a los territorios de la América Española, sino también para tener un acceso absolutamente general, generoso y masivo a los archivos, las bibliotecas y las personas fundamentales que gestionan la política científica. Él tenía una facilidad extraordinaria para convencer y para lograr sus propios fines. Salvando las distancias, al igual que la conquista del Tahuantinsuyo, el viaje de Humboldt fue una empresa privada. El alemán obtuvo el permiso y el aval de la corona, pero fue él mismo quien consiguió sus recursos. Él era una empresa transnacional, digamos, más que una figura personal, y estaba siempre conectado diplomáticamente porque él era un cortesano, entonces tenía toda esa mirada diplomática de la ciencia que le permitía tener un vínculo y saber con mucha gente y saber qué es lo que estaban haciendo. No hay un viajero que durante cinco años haya emprendido un viaje de las características de Humboldt, con su propio peculio, ciertamente apoyado por el gobierno español, permitiéndole transitar, pero estamos hablando de una empresa esencialmente privada. ¡Gracias! En sus relatos sí hay momentos donde él agradece mucho a Bonplon, por ejemplo, una vez le salva la vida cuando estaban viajando en una canoa en el Orinoco, ¿no? Entonces, todo el mundo estaba en pánico, solamente Bonplon parece totalmente calmado y le salva la vida. Y ahí sí uno nota que... ¡Gracias! 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 A él y a sus acompañantes matado en la exploración. Humboldt era un naturalista obsesivo, obsesivo por medirlo todo, por registrarlo todo y registrarlo bien en el momento preciso. En una carta que le envía a un amigo en París, le dice lo siguiente. Hay muchas partes en las cuales él se siente admirado y perplejo frente a lo que le brinda la naturaleza americana. Y constantemente él hace este contraste con la naturaleza europea. Palmeras que ve acá, trata de compararlas con vegetación arbórea que encuentra en Europa, pinos en tal lugar. Según él, el axioma de él era todo está interrelacionado. Entonces, él nunca tenía interés en centrarse en una sola cosa. Y pues que lo importante también es de que, pues que lo llaman naturalista. Naturalista normalmente implica de que se trata de estudios relacionados con plantas, etc., pues geografía en todo caso, ¿no? Pero pues que para él la interrelación hombre y cultura era muy estrecha. Eso es algo también que más bien se ha vuelto a ser moderno. Volvemos con el ingreso de Humboldt y Bonplan a territorio peruano. Ubiquemos a Humboldt en su contexto. Él fue un viajero europeo de inicios del siglo XIX, heredero de una larga tradición. Los viajeros que habían venido antes de Humboldt durante todo el siglo XVIII, por más que pretendían ser muy ilustrados y tener un abordaje muy científico de la figura del indígena, habían utilizado una serie de ideas muy, muy antiguas, muy anticuadas del tiempo de la conquista que tenía con matices extremadamente oscuros y despectivos la figura del indígena. Humboldt va a querer romper hasta cierto punto con esa visión. Si bien tiene algunos juicios duros con respecto al atraso en el que se encuentran los indígenas, etc., tiene una frase que a mí me parece muy, muy importante. Él dice que no es justo que el retrato de un pueblo se haga ya después de 200 años de su conquista, cuando está totalmente degradado. En consecuencia, él trata de juzgar al pueblo por sus manifestaciones antiguas. Él valora de una manera extraordinaria los indígenas de la arqueología, estos personajes extraordinarios de las culturas aztecas o, por supuesto, las culturas indígenas incaicas, en fin. Pero a los indígenas contemporáneos no le interesan o le interesan muy poco y los retrata en los términos absolutamente crueles y ambiguos. Y especialmente los indígenas amazónicos, de los cuales él tiene una experiencia vital muy corta. Apenas son tres meses lo que él pasa, por ejemplo, en la zona del Orinoco. Pero crea un modelo de descripción permanente. 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 Las itjarías están en Bias. La Iranía está en siempre privilegió la naturaleza sobre el ser humano contemporáneo. Humboldt crea unos modelos de descripción de los llanos, de las selvas, de las montañas, que básicamente se resumen en que no hay gente ahí, allí no hay gente. El paisaje, la naturaleza produce una vibración estética en las personas educadas y esa grandiosidad de la naturaleza es lo que constituyó el objetivo de la narrativa humboldtiana. El problema es que ahí no hay gente, pero la gente estaba allí, la gente sigue estando allí. Creo que bastante pronto después de su llegada a las Américas, él cambia de opinión. Humboldt no es un santo y no hay que ponerle en ningún pedestal ni nada, pero sí creo que esa cosa sí lo aprendió. Que la gente, aunque se vea de diferente manera, venga de diferentes sitios, tenga una cultura diferente, sí vale lo mismo. Creo que eso lo aprendió. Humboldt y Bonplant ingresaron al Perú procedentes de Loja, Ecuador, el 28 de julio de 1802. La primera ciudad peruana en la que durmieron fue Ayabaca, en Piura. Luego tomaron los Páramos, Jaén y continuaron la ruta navegando por el Marañón. Para los indígenas de la selva entra a jugar un poco con la idea del buen salvaje. Estos pueblos, hasta cierto punto, heroicos, libres, que no conocen las taras de la sociedad, que viven sin propiedad, que viven sin nociones de gobierno, etc. Pero al mismo tiempo reconocen estas poblaciones que solamente se esfuerzan lo estrictamente necesario para sobrevivir y que una vez que han cumplido con misiones dificilísimas como navegar 14 días por los ríos, remando constantemente, pueden pasarse tres meses en una hamaca sin siquiera levantarse para cocinar, simplemente moviendo con los dedos del pie las mazorcas en un fogón, dice él. Entonces él dice que es la necesidad del trabajo la que obliga a los pueblos a trabajar y saca conclusiones al respecto. Lo que hay de asombroso en el hombre salvaje es la transición, el paso de un reposo de dos a tres meses al más rudo trabajo de la natación, de la carrera. En el hombre que no ha sido degenerado por el lujo, la pereza no anonada a la fuerza física. En Cajamarca, Humboldt visitó Hualgayoc, la única mina que recorrió cuando estuvo en el Perú. Y él se entusiasma tanto que dice que va a ser un segundo Potosí, porque le ve una tasa importante de producción. No vaticinó algo correcto porque hay una epidemia en el año 12-13, 1812-13, la producción comienza a bajar ostensiblemente. Le da soroche, se siente muy mal, se queja de la mina, de la zona tan aislada, se queja de la mina del purgatorio, dice que con razón lleva ese nombre porque es un horno así insufrible, ¿no? Y parece que ahí decide que esa es la única mina que va a visitar. Entonces cuando trabaja las minas de Cerro de Pasco y de Huancabelica, ¿no? La trabaja a partir de las muestras que ha sacado el varón de Nordenflitsch. Humboldt cae también en esta red de prejuicios, digamos, ¿no? Este, en que no llega a haber una empatía entre él y los mineros del Perú, ¿no? En Cajamarca no tiene una buena relación con los mineros y luego, como digo, va a ser eco de muchos de los comentarios del varón de Nordenflitsch. Él tenía una visión un poco ambigua porque sostiene que por una parte la concentración de la plata, él es minero de la plata, se ha creado ahí, es necesaria para que la economía funcione, para que los intercambios funcionen, pero también dice que centrándose en los yacimientos, en la explotación de la plata, se descuidan otras formas de minerales, como el plomo, el acero, etc. Luego de visitar la ciudad de Cajamarca, Humboldt emprendió el viaje hacia la costa, a lomo de Mula hasta Trujillo. Recorrió los valles del norte, Chanchan, y en Huanchaco, el naturalista se maravilló con los caballitos de Totora. En un país donde la costa no tiene árboles, sino que está lleno de juncos, es natural que el hombre inventara esta embarcación, en la cual los indios no van a pescar solamente tres o cuatro leguas de distancia de la costa, sino que viajan costeando hasta Lambayeque y Piura. Humboldt dejó Trujillo y partió a Lima en un agitado viaje en literas que duró 17 días. Humboldt llegó a Lima el 23 de octubre de 1802 y permaneció en la capital del Virreinato solo dos meses. Aquí trabó contacto con la élite política e intelectual de la ciudad. Evidentemente, realizó sus observaciones científicas, pero también observó las costumbres de los habitantes de este lugar. Escribió, leyó, tuvo reuniones, conversó y se encontró con amigos. De hecho, tuvo contacto con el Virrey y con el sabio Hipólito Unánue, un hombre multifacético y además de todo, destacado redactor del Mercurio peruano. Humboldt escribió elogiosas palabras de varios peruanos, pero sobre todo del destacado científico Santiago de Urquizu. Santiago de Urquizu era un sabio matemático, funcionario de la Casa de Moneda, experto en minería y además cuentan que perseguido por la Inquisición por leer libros prohibidos. ¿Cuáles serían? No sabemos. Para Humboldt, Urquizu fue la primera figura científica del Perú, sin comparación en América. También cuenta que sus conciudadanos, o sea, los limeños, no le hacían demasiado caso porque no era dado al juego, que era una de las principales actividades de esta ciudad en ese tiempo. Pero ahí no queda, todavía Humboldt dice muchísimo más acerca de los limeños. Ahora mismo se los voy a contar. En el reinato del Perú había una larga tradición científica. No era una ciencia muy moderna, pero sí había esfuerzos científicos por recopilación de fenómenos y cosas por el estilo. Había cartografía muy desarrollada, había censos, había bases de datos. La Universidad de San Marcos tenía una serie de cátedras de medicina, había un cosmógrafo permanentemente, se hacían mediciones meteorológicas, se ponían descripciones de los terremotos, etc. Todo eso es un caudal que va a utilizar Humboldt y rara vez, difícilmente, él pone indicación de quién le está suministrando esta información. Ni Perú, ni desde luego Lima, o los territorios interiores del barriñato peruano eran ningún desierto científico. Ese es un mito humboldtiano, y es un mito del nacionalismo del siglo XIX. Regresamos con las observaciones de Humboldt desde la torre de la Catedral de Lima. Y además, les contaremos una curiosa anécdota que vincula a Humboldt y la perricholi. Desde los primeros días de noviembre de 1802, Humboldt inició sus actividades científicas en la ciudad de Lima. Su trabajo fue incansable, siempre anotando, observando, registrando todo lo que encontraba a su paso. Él llegó hasta aquí, hasta la torre de la Catedral de Lima, hasta el campanario de la Catedral de Lima, donde pudo realizar observaciones de la ciudad. Espero que le haya tocado un día tan despejado como este, porque Lima suele estar bastantes días al año tapada por la neblina. Humboldt también se subió a las torres de San Francisco, que vemos ahí, de color amarillo. Y desde allí también realizó sus observaciones. En Lima, Humboldt se alojó en una casa que quedaba por lo que hoy es la Plaza San Martín, donde yo estoy en este momento. En ese entonces, esta zona se llamaba San Juan de Dios porque había una plaza y un convento del mismo nombre. Hay dos notas en los diarios de Humboldt, una con fecha 15 de noviembre y otra con fecha 3 de diciembre, que consignan observaciones que definitivamente realizó desde este lugar. Sus observaciones se inscriben dentro de una larga tradición peruana de observaciones meteorológicas. Él no es el primero en medir temperatura en el Perú. Él hace una serie de mediciones, no solamente mediciones en el aire, mediciones en el agua, mediciones cuando él penetra, por ejemplo, a los socavones en las minas, también mide. Es decir, él aspira a una comprensión cabal de la naturaleza. Humboldt es muy crítico con los lugares que visita. O sea, el hombre es un naturalista, evidentemente apreciaba la naturaleza y los paisajes, pero es muy duro con la gente, con la sociedad. Y Lima no escapó de sus críticas. Dice que Lima era más o menos igual que Trujillo, pero con más gente y más fachenda. ¿Qué cosa quiere decir fachenda? Más vanidad, más presunción. Cuenta que en Europa le pintaban a Lima como una ciudad de lujo y magnificencia, pero que aquí él no encontró nada de eso. Y que excepción de la comedia, o sea, del teatro, y de una plaza de toros muy linda, no existían diversiones públicas. Él encuentra que ciudades están mal planeadas, que no encajan en el hábitat en el que están construidas, o por otro lado, ve la indolencia con la que los españoles manejan el país, etc. Entonces, digamos que no es un caso particular el de Lima. Tal vez es un caso un poco exacerbado, sí, pero no es diferente a la forma como se refiere a la sociedad española y en otras partes. También se refiere a la suciedad. Dice que Lima en las noches era inmunda, adornada de perros y burros muertos, que el suelo, que el piso, era muy desigual y eso impedía que coches y carruajes agarraran alguna velocidad. Tiene también una frase lapidaria. Dice que en Lima no había aprendido nada del Perú y que la capital de nuestro país estaba más cercana de Londres que del resto del Perú. Tremendo, ¿no? Pero hay más. Cuenta que en ningún lugar de la América española se respiraba demasiado patriotismo, pero que en Lima no había nada, que un frío egoísmo gobernaba a todos. Tremendas frases, ¿no? Tremenda apreciación de Lima. Claro, hay que analizar esto en su contexto y, bueno, al fin y al cabo es un extranjero hablando de nosotros, ¿no? Pero a mí me queda esta idea del frío egoísmo gobernando a todos. Hemos cambiado, hemos evolucionado. A veces a mí me da la sensación que seguimos siendo una o casi una sociedad colonial estancada en el tiempo, donde vivimos cada uno a nuestro aire sin ser conscientes de que somos una sociedad y que compartimos una misma ciudad. Las ciudades que le gustan son aquellas en las cuales el lugar físico, geográfico en el que están considera que es adecuado. Pero la mayor parte de las ciudades latinoamericanas actuales le parece que están en un sitio malo. Están mal elegidas, mal construidas, desordenadas, sucias. La gente que vive en ellas, pues es como fiestera. En Lima le parece que la gente se dedica a jugar, que son toda una ciudad de ludopatía, ¿no? Cuando Humboldt llegó al Perú, se vinculó estrechamente con el varón de Nordenflicht, a quien había conocido cuando ambos eran estudiantes de la escuela de minería de Freiburg en Alemania. Nordenflicht era un varón sueco que había estudiado en Alemania y que llegó a nuestro país en la década de 1790 como parte de una expedición de especialistas que buscaba reactivar la minería en Hispanoamérica. Si estudiamos la visita de Humboldt al Perú y su investigación sobre las minas, es imposible no conectarlo con Nordenflicht. Les interesa mucho reflotar Huancabelica porque es una mina de azodia y luego Cerro de Pasco, que en ese momento es la mina más productiva que tiene el Perú. Y Nordenflicht deja registros de estos viajes porque al vivir en la casa de Nordenflicht recibe todas las opiniones negativas que tiene Nordenflicht de la minería en el Perú, de la falta de técnicas, de métodos modernos para la extracción de metales, de que los mineros son reacios al cambio, son muy conservadores. Cuando Humboldt llegó al Perú en 1802, Nordenflicht tenía un laboratorio de plata en el RIMAC, bastante cerca de esta zona, esto es el Paseo de Aguas. Allí Humboldt realizó sus investigaciones con minerales traídos de Huancabelica y de Cerro de Pasco por el mismo Nordenflicht. Ahora quiero contarles una cosa bien curiosa, una anécdota que nos contó la historiadora Scarlett Ophela. Adivinen qué personaje está involucrado en esta anécdota. Bueno pues, nada menos que Micaela Villegas, la perricholi, que vivía también por esta zona. Dicen que la perricholi le entabló un juicio a Nordenflicht por haber expropiado parte de sus terrenos para construir sus laboratorios. Si decimos qué chico es el mundo hoy, imagínense cuán chico era entonces. Debe haber sido un problema para el medio ambiente tener un laboratorio de procesamiento de plata con amalgama en plena ciudad y otro juicio que va a tener es por el agua, porque el amalgama necesita mucha agua. Dejamos para el final lo mejor del programa. Volveremos para contarles cómo fue que Humboldt descubrió la corriente marina que lleva su nombre y también para hablar de su relación con Simón Bolívar. ¡Gracias! ¡Gracias! En Lima, precisamente en el Callao y específicamente en la fortaleza del Real Felipe, donde yo me encuentro en este momento, Alexander von Humboldt pudo observar un fenómeno que solo ocurre 13 veces en un siglo, el paso del planeta Mercurio por delante del Sol, visto desde la Tierra, obviamente. El 9 de noviembre de 1802, luego de varios intentos fallidos debido a la neblina, Humboldt pudo ver pasar al planeta Mercurio delante del disco solar. Días antes, él se había instalado aquí con todos sus instrumentos de observación y esperó pacientemente. Por suerte, el día 9 amaneció despejado y él pudo observar este fenómeno. Gracias a ello, estableció científicamente la longitud de Lima y de toda la parte sudoccidental del continente americano. Desde que estuvo en Trujillo, Humboldt midió la temperatura del agua del mar. Luego hizo lo mismo en Lima y en el Callao. Que encontró que la temperatura atmosférica era 7 grados más alta que la del océano. El aire no podía haber enfriado el mar. Dedujo entonces que la corriente del mar peruano tenía origen polar. El frío del Perú, tan opuesto a su situación geográfica y a la poca elevación de su costa, provenía del frío del agua, de la temperatura del océano Pacífico. Humboldt no quiso adjudicarse el descubrimiento de esa corriente, pues él sabía que desde hacía siglos pescadores y gente de mar conocían el fenómeno. Pero a esa corriente, todos la conocemos como la corriente de Humboldt. Del mismo modo, en el Callao, Humboldt tomó muestras de guano y se las llevó a Europa para mandarlas a analizar. Hecho que recordaría después con amargura. Cuando él está anciano, en Berlín, y ve el boom del guano en el Perú. Estamos en los años 50, en la era de Castilla. El guano ha entrado a Europa, ha entrado a Asia. Y dice, cuando yo estuve en 1802 en el Perú, me llamó la atención el guano de las islas y mandé muestras a París. Y se vio que era absolutamente mucho más efectivo que cualquier guano que hasta ese momento se hubiera usado, cualquier fertilizante que hasta ese momento se hubiera usado. y realmente el que lo introdujo en Europa fui yo y nunca me lo han reconocido. Entonces guardaba un cierto resentimiento porque dice, ahora el Perú es un país rico y nunca he reconocido que el que mandó las muestras a Europa para el análisis y dio los resultados tan efectivos de este abono no entra ya en la historia digamos del guano en el Perú. El 24 de diciembre de 1802 Humboldt dejó el Perú. Partió del Callao rumbo a Guayaquil para luego dirigirse a México donde permaneció un año. En la ruta a Guayaquil Humboldt registró al detalle la corriente fría que hoy lleva su nombre. Más tarde, en 1804 se dirigió a los Estados Unidos donde es célebre su encuentro con el presidente Thomas Jefferson. Hay una dimensión política en Humboldt, ¿no? Por ejemplo, su contacto con Jefferson en Estados Unidos y él a través de su obra cartográfica también ofrece una visión muy completa de los territorios, ¿no? Y el uso que se hace de esa cartografía luego va a tener uso político, uso geopolítico, incluso uso militar, ¿no? Los mapas que hace sobre la Nueva España van a servir mucho, por ejemplo, para que Estados Unidos configure una imagen sobre territorios a los cuales se expandió después. Así como es célebre su encuentro con Jefferson, es mítica su relación con Bolívar. Al respecto, no existen fuentes que certifiquen si realmente se encontraron. Lo cierto es que existen algunas cartas entre ellos. Todo esto es parte de la dimensión política que ha adquirido Humboldt hasta nuestros días. Bolívar en algún momento va a declarar que Humboldt era el hombre que había inventado prácticamente América, que con su conocimiento la había puesto en el mapa, etc. Pero hay que tener en cuenta que se trata de un Bolívar que en la coyuntura política en la fiesta necesita captar el prestigio de Humboldt. Bolívar está interesado en apoyar, en conseguir prestigio científico y en atraer inversiones. Y por otro lado, Humboldt está en ese papel patronal que tiene en París de ser un gestor de la política científica, un consultor científico para entendernos. Y él está, por supuesto, encantado de que le consulten, le apoyen y de ejercer ese patronazgo que favorece que determinadas intereses políticos, económicos y científicos. En la década de los 20 van a comenzar a circular traducciones de sus obras, artículos que resumen partes de sus obras. Esto, por supuesto, que va a convenir enormemente a los discursos nacionales de los países recientemente independizados que necesitan cimentar una historia propia, una tradición propia en la cual estos países comienzan a gobernar vastas extensiones que hay que poblar, desarrollar, cultivar. La obra bibliográfica de Humboldt es muy amplia, pero podemos considerar dos libros suyos como los más importantes. En primer lugar, viaje a las regiones equinoxiales del nuevo continente. Y en segundo término, la que pretendió que fuera su obra totalizadora, Cosmos. Cosmos es el intento de Humboldt no acabado porque nunca finaliza el quinto tomo, es el intento de sumarizar, de anotar todo lo que se sabía en ese tiempo del ámbito científico. Y habla sobre muchos ámbitos de la ciencia, física, astronomía, geografía, geología, de todo. Y la idea fue describir el mundo como era y todos los conocimientos científicos que en ese tiempo existían. Alexander von Humboldt falleció en 1859, poco antes de cumplir 90 años. Y su huella nos acompaña hasta hoy. Él fue el creador de una nueva era en la observación directa de la realidad americana. Como dijo otro sabio, el italiano Antonio Raimondi, lo que admiro en Humboldt son sus vastas miradas de conjunto, aquellas rectas deducciones sacadas de las observaciones, aquel grande espíritu de generalización que constituye la verdadera ciencia. A 250 años de su nacimiento, el legado de Alexander von Humboldt adquiere una enorme vigencia. Él fue un hombre que amó la naturaleza, la admiró, la cuidó. Nosotros vivimos en una riquísima región, en un país hermoso, en un gran continente. Respetemos nuestra tierra, cuidémosla, admiremosla. Nos vemos en la próxima. Gracias. Gracias. Gracias.